Vamos a ver familia, un fuerte aplauso para Jaime D.R. Andrés Lamata, residente de Spinar, ¿eh? ¡Vamos! Y esta sesión va dedicada de parte de Manutio a la gente de Cortes, Cortes. Y de parte de Naran para todos vosotros, los que estáis aquí, que sois la hostia, ¿eh? Que sin vosotros esto no sería posible. Vamos a bailar la última hora de la Pinar Family. ¡Que se note, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos a sudarla! ¡Todos, todas! ¡Vamos a sudarla! 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 Reaching into my brain 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 Vamos, familia Pinar, aquí unos servidores, Grigi y Manutio, Grigi y Naran, última fiesta Pinar Family, vamos, familia, a gozarla, ¿eh? Far away Far away Did you know I knew you so far away? Far away Warum And ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Save me from the night Save me from the night Save me from the night Save me from my life, it's taken control I want to survive, take care of my Save me from my life and don't let me be I want to survive, you're always with me Save me from my life, it's taken control I want to survive, take care of my soul Save me from my life and don't let me be I want to survive, you're always with me From the night Save 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 me from the night ¡Suscríbete! 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 Quiero un fuerte ruido para un amigo. ¡Suscríbete! 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 Tuto, 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 Tuto Tuto, Tuto, Tuto Tuto, Tuto Tuto, Tuto Hola, hola, ya sabéis que esto es un cierre pinar Que nos queda la última, nos queda la última Aprovecharla, aprovecharla como si fuese la última de vuestra vida Vamos, familia, a disfrutar la última, eh, aquí unos servidores Tuto, 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 Tuto Tuto Malucio a los platos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!